El amor lo podemos perfilar de mil formas. Regularmente cuando se habla de amor, le podríamos dar como sinódimo alegría. Y habría que perfilar alegría desde el punto de vista humano y espiritual. Recordemos cuando decimos humano, porque todos somos seres humanos, espiritual, ahora entiéndase que no estoy hablando de religión, porque el hombre es un ser compuesto de materia y forma. Cuando decimos que el hombre es un compuesto de materia y forma, no estamos hablando de religión. La religión es un acto de fe, por eso el tema no es tema de religión, aunque el que esté hablando tiene un credo concreto, es decir, yo, un católico. Entonces cuando decimos que la persona es un ser compuesto de materia y forma, la materia es lo visible, es decir, que tiene tamaño, volumen, forma, color, por ejemplo, pies, cabeza, manos. Y cuando decimos que el hombre es un ser espiritual, es que tiene alma. El alma es la forma del cuerpo. Por eso cuando vemos a alguien que se muere, le hace falta algo, y ese algo es el alma. Y el alma tiene unas características. El alma es inmaterial, es decir, no tiene materia, no se puede ver. El alma es inmortal, es decir, tuvo un principio y jamás tendrá fin. El alma es espiritual. Cuando decimos es espiritual, es infundido por un ser superior. Quienes profesamos en la fe le damos el nombre de Dios, Jehová, Elohim y cada quien le puede dar el nombre de acuerdo a la religión que profese, pero en definitiva es un ser superior a quien le damos un nombre como un Dios. Y al final el alma es ameterno, es decir, un principio y jamás tendrá un fin. Vemos, no estamos tocando el tema de religión. Por eso cuando hablamos del tema del amor, nos centramos en la alegría. El amor lo podemos perfilar de mil formas. El amor es alegría, el amor es sacrificio, el amor es generosidad, el amor es entrega, el amor en definitiva es servicio. Y en este punto quiero centrarme, los que nos encontramos en este lugar prestamos un servicio y ese servicio lo tiene que sustentar el amor. Un amor humano y un amor espiritual por ser de materia y de forma. El servicio no es nada fácil. El servicio implica sacrificio, implica generosidad, implica entrega, implica aguantar todo lo que conlleva una buena entrega que es el servicio. Ese es el amor. Cuando uno ama, uno sirve. El que no ama, no sirve. San Pablo, si vemos la Biblia, de hecho todos la tenemos como la Divina Biblioteca, eso lo decía San Jerónimo en su momento. Es decir, un conjunto de libros para los que profesamos una fe, decimos que es divina, es canónica la Biblia, es inspirada. Y para los que no profesamos una fe, por si acaso, véanlo como un conjunto de libros, una literatura muy preciosa. Y es mucho decir que es una simple literatura, por si acaso, por el contexto donde me encuentro, por eso hago la observación. Entonces, San Pablo lo decía muy bien, si yo no tengo amor, nada soy señor. Es muy fácil decir, nada soy señor. O sea, el que no ama, no es nada. Y que es la nada, pues no es nada, es realidad en el término. Pero para poder definir un poco la nada, es un vacío filosófico. En definitiva, la nada no es nada. Gracias.